Amado y Odiado creó un estilo que cambió para siempre la forma de hacer entrevistas, pero su éxito frente al micrófono no lo pudo replicar en otros negocios que intentó llevar adelante. Este video está dedicado a Jesús Quintero, repasando su extensa trayectoria en radio y televisión, además de cómo se produjo el triste final. Jesús Rodríguez Quintero nació en el municipio de San Juan del Puerto, que está situado en la provincia de Huelva, el 18 de agosto de 1940. Sus padres fueron María Dolores, una campesina que se desempeñaba como ama de casa, y José, que trabajaba como electricista. La pareja tuvo otros dos hijos, uno de los cuales murió de una pancreatitis. La pérdida afectó profundamente a Jesús, que para ese entonces tenía 20 años. Las primeras incursiones de Jesús Quintero dentro del mundo del espectáculo fueron como actor. Utilizando el seudónimo Alberto Rosso, recorrió Andalucía interpretando obras de William Shakespeare en plazas y teatros. Fue así como conoció al periodista Rafael Santisteban, quien le sugirió que probara suerte en la radio. Siguiendo el consejo, ingresó en Radio Popular de Huelva. Por esa época también comenzó a desempeñarse como representante de artistas, entre los que estuvieron el guitarrista Paco de Lucía, la artista María Jiménez, los payasos Gaby Fofoy Miliki y la cantante Soledad Bravo. Quintero confesó en su momento que esta última fue el gran amor de su vida, pero también su mayor fracaso. La relación duró solo dos años. Mucho mejor encaminada estuvo su carrera radiofónica, que lo llevó a recalar en la década de 1960 en Radio Nacional de España. Allí comenzó a hacerse popular, con ciclos como Estudio 15-18, que se emitía por las tardes, y tenía a Marisol Valle como copresentadora. También empezó a crear su propio estilo de comunicación, con el programa El Hombre del Arruglote, donde utilizó una caravana para recorrer el país, entrevistando a personajes desconocidos. Y finalmente encontró su espacio para generar complicidad con el público. En 1981, las autoridades de la emisora le confiaron el horario nocturno, inicialmente con el programa para mayores sin reparos. Nombre que a Quintero nunca le gustó, a tal punto que le pidió a los oyentes que sugirieran otro. Según comentan, mientras eso sucedía, sonaba de fondo la canción de The Beatles, The Fool on the Hill, que llevó al presentador a describirse como un loco en la colina, dando paso al mote con el que fue conocido a partir de allí. Sucedió lo mismo con el espacio radial, que salió de antena a fines de junio de 1982, para regresar al año siguiente, pero en la cadena SER. Se convirtió en un verdadero fenómeno de audiencia, acumulando millones de oyentes, no solo en España, sino también en Argentina y Uruguay. No obstante, en marzo de 1986, Quintero dio por culminada esa etapa del programa. Algunos medios indican que el final estuvo relacionado con una neurosis depresiva hipocondríaca que afectó al periodista y que lo mantuvo alejado del micrófono durante un tiempo. Retornó en febrero de 1988 con su propio emprendimiento, Radio Romántica, que emitía desde Sevilla. Pero como no contaba con la licencia correspondiente, muy poco tiempo después, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones lo obligó a salir de antena. De todas maneras, 1988 le deparó buenas noticias. Pilar Miró, que llevaba dos años ocupando el cargo de directora general de RTVE, lo convocó para un ciclo de entrevistas en TVE. Debutó en la pantalla chica el 28 de abril con El perro verde, que surgió a partir de una frase que le repetía a su madre, tú eres más raro que un perro verde. El ciclo revolucionó la forma de hacer entrevistas en televisión. Quintero prácticamente no hacía preguntas y evitaba los comentarios, creando un ambiente donde los invitados buscaban salir de la incomodidad ampliando sus declaraciones. El formato se convirtió en su sello y lo continuó aplicando tanto en televisión como en radio. 1990 trajo varios cambios para Quintero. A comienzos de año, tuvo su revancha como empresario de medios. Lanzó Radio América, esta vez contando con todas las autorizaciones necesarias para operar de manera legal. Además, desembarcó en Canal Sur, la emisora autonómica de Andalucía. Allí condujo el programa ¿Qué sabe nadie? y en 1991, Trece Noches, donde entrevistó al escritor Antonio Gala abordando diferentes temas. Al año siguiente, fue contratado por Antena 3, donde se lo vio en La Boca del Lobo y Cuerda de Presos. Para este último ciclo, recorrió más de 30 cárceles entrevistando a un centenar de presos que le contaron sus historias. Parte de ese material sirvió también para el lanzamiento de un libro, que fue publicado en 1997. Su bibliografía se completa con Trece Noches, en 1999, Jesús Quintero Entrevista, en 2007, y una obra póstuma, Memoria del Silencio, El Mundo desde la Colina, editado en 2023. Regresemos por un momento a mediados de la década de 1990, para continuar repasando los programas de Jesús Quintero. En lo que a radio respecta, se instaló en las madrugadas de Onda Cero Música con El Lobo Estepario, pero estuvo muy lejos de recrear sus éxitos pasados. Fue entonces cuando Latinoamérica le sirvió de salvavidas. Entre 1998 y 1999, condujo versiones de El Perro Verde en Uruguay y Argentina, con figuras locales, en Tele 12 y Azul Televisión, respectivamente. A su regreso a España, el por aquel entonces flamante Canal 2 Andalucía, lo pone al frente de El Vagamundo, que se mantuvo en antena con singular éxito hasta 2002. Ese año retornó a Canal Sur, consiguiendo aún más repercusión con el programa Ratones Coloraos. Por tal motivo, Televisión Española volvió a ficharlo en 2006, dando paso a la versión televisiva de El Loco de la Colina. Soy solo un loco que expresa el dolor del mundo con las imágenes de un mal sueño. Espacio que al año siguiente fue rebautizado como La Noche de Quintero. La relación de Quintero con las autoridades del ente estatal llegaron a un punto de no retorno y para mediados de marzo de 2007, el programa fue retirado de antena. La explicación oficial, comunicada por TVE, hizo referencia a un parte médico presentado por El Periodista, versión que pareció conformar a ambas partes. Quintero decidió entonces refugiarse una vez más en Canal Sur, donde condujo varios ciclos, otras dos temporadas de Ratones Coloraos entre 2007 y 2009, El Mundo de Jesús Quintero en el verano de 2008, El Gato Pardo entre 2010 y 2012, El Sol, La Sal y El Son en 2010 y El Loco Soy Yo en 2012. A esos espacios se suman La Noche del Loco, emitido por DirecTV en 2011 y Un Loco en América, que se pudo ver originalmente por Telemundo Internacional entre 2013 y 2014. Como no podía ser de otra manera, la despedida de Jesús Quintero de la pantalla chica fue a través de Canal Sur, que en 2016 puso en antena Memorias del Loco, una serie de seis programas donde el periodista repasó su extensa trayectoria. Negocios fallidos. Gracias a su exitosa carrera como periodista, Jesús Quintero acumuló una fortuna considerable, pero buena parte de ese dinero lo fue perdiendo en diferentes proyectos que no pudo encaminar. Entre los ejemplos más recordados donde invirtió mucho figuran el Teatro Quintero, ubicado en Sevilla, que abrió sus puertas en 2009 y que terminó perdiendo en 2018 por alquiler impago durante más de dos años y medio. Una suerte similar corrieron otras incursiones empresariales, tal el caso del Café Montpensier y un antiguo palacete en Sevilla, que reformó y destinó a varias cosas, entre ellas su propia vivienda instalada en el ático. Vida familiar. Aunque a lo largo de los años a Jesús Quintero se le conocieron varias parejas, tres mujeres ocuparon un lugar destacado en su vida. Una de ellas fue Ángeles Urrutia, junto a quien tuvo a su primera hija en 1993, a quien llamaron Andrea. Posteriormente se unió a Joana Bonet, que es la madre de la segunda hija del periodista de nombre Lola y nacida en 1998. Pero la mujer que lo acompañó durante sus últimos años fue María Indiano, con quien contrajo matrimonio en agosto de 2020. El triste final. Jesús Quintero consiguió superar varios cuadros depresivos y sufrió dos infartos, uno en 1996 y otro en 2006. Desde 2018 se había instalado en su localidad natal, San Juan del Puerto, junto a su esposa. No obstante, tras el agravamiento de sus problemas cardíacos y respiratorios, el periodista y su familia acordaron su ingreso en la residencia de Nuestra Señora de los Remedios, que se encuentra en la localidad de Ubrique, lo que sucedió a mediados de septiembre de 2022. Aunque el deseo de Quintero era recuperarse y regresar al trabajo lo antes posible, el lunes 3 de octubre, luego de almorzar, se acostó a dormir y nunca más despertó. Tenía en ese momento 82 años. Sus restos fueron enterrados en el cementerio municipal de San Juan del Puerto. Gracias por ver el video.